Muy buenas a todos mis queridísimos amigos y amantes de la historia y seguidores de este humilde canal mi nombre es diego caro y hoy estoy ubicado en la bella y hermosa ciudad de chinquinquirá una ciudad ubicada en el departamento de boyacá una ciudad con mucha cultura e historia y sobre todo mucho turismo religioso pero también una de las ciudades que guarda una de las historias más terribles y más macabras y sobre todo tristes que ha tenido nuestro país se trata del envenenamiento y muerte masiva de casi 100 niños y por lo menos 800 intoxicados esta tragedia tuvo lugar el 25 de noviembre de 1967 y aunque es una historia muy poco conocida aún permanece en los archivos de tragedias y sucesos increíbles de la historia colombiana esa fatídica mañana los niños desayunaron y se dirigieron a sus respectivas instituciones educativas como de costumbre pero estos no alcanzaron a llegar ya que empezaron a manifestar síntomas de envenenamiento como convulsiones, desmayos, problemas respiratorios y la muerte el único hospital del pueblo El Salvador sólo contaba con apenas tres médicos ustedes se imaginarán la angustia y el desorden que vivieron estas familias ese día mientras los médicos del pueblo y la comunidad entera trataban de auxiliar los cientos y cientos de personas que se estaban aglomerando en el hospital los toxicólogos del pueblo empezaron a investigar las causas de esta terrible tragedia y del envenenamiento masivo las primeras hipótesis estaban relacionadas con el agua ya que este municipio siempre ha tenido desde sus inicios y aún hasta la fecha problemas con la salubridad y potabilidad del agua pero rápidamente esto fue descartado gracias a las pruebas cromatológicas que le hicieron a muestras del acueducto también se llegó a creer que era causa de la leche que habían desayunado los niños y rápidamente se generó un pánico que hizo que todas las personas arrojaran la leche a las calles del pueblo pero esto tampoco era la duda continuó hasta que una persona de la comunidad alertó que era el pan que se estaba consumiendo ya que a este no le gustaba el pan arrojó unos truzos a su pollo el cual moriría minutos después empezaron las investigaciones sobre el pan y llegaron a la conclusión que todos los panes envenenados provenían de la panadería Nutibara ya que era la panadería más conocida del pueblo y que por lo menos más de la mitad del pueblo solía comprar el pan allí todas las mañanas en medio de las investigaciones descubrieron que incluso el panadero hacía parte de la lista de fallecidos por envenenamiento del hospital pero que éste había muerto no por consumirlo sino por el contacto directo que había tenido con la harina de la panadería pero cómo llegó toda esta harina a estar envenenada resulta que todo comenzó cuando un camión de estos llamados todero que transportaba insumos desde Bogotá hasta Chinquinquirá entre ellos la harina de esta panadería pero también transportaba un tóxico muy potente llamado folidol usado para los cultivos de papa y algunos otros cultivos resulta que en el trayecto el frasco donde estaba todo este tóxico se rompió por la parte de abajo vaciando todo su contenido en uno de los bultos de harina que iban para esta panadería y bueno lo demás ya es historia obviamente el conductor del camión Eresmildo Vargas y el dueño de la panadería Aurelio Fajardo fueron detenidos como parte de la investigación pero poco tiempo después fueron puestos en libertad los cuales abandonaron la ciudad al poco tiempo este suceso trágico dejó consigo algunas fotografías pero la más emblemática de ellas es esta el niño del sofá Carlos Alfonso Romero uno de los pocos niños sobrevivientes de la tragedia y bueno amigos si esta historia les ha gustado no olviden compartirla y brindarme sus hermosos likes y por supuesto suscribirse si quieren seguir escuchando este tipo de historias mi nombre es Diego y me despido deseándoles una semana exitosa gracias